Romano 9, 8, 28, Tabisa Nus Y no sa, cu Dios da hace turcos obra junto, pa bon, pa es nang cu ta estima Dios, pa es nang cu ta llama según su propósito. Laga nos reza. Nos querido y buen Dios, nos que entreganos vida a hoy de un buen magnán, pa aboporta el sumo que porcarganos. Tien día nos está sintiéndonos mes fadá, pa sombra nos nos saca de con, tin tanto costante asoso de de nos vida. Nos nos saca de con, tin tanto noticia negativo. Nos nos saca de con, tan poco el resultado de nos salud, no a baibón. Nos nos saca de con, e gasto na inespera a que a llega. Nos nos saca de con, es un cu más nos da estima, amor y baila ganós. Nos nota comprande de con, turporta nanditrabaltacera. O Dios, Él está tan así en largo y nos está confesando a hoy, que nos nos saca de con, palaga, a que toma control de nuestra situación. Tien día nos mes que lucha, riba nos mes forza, pa solucionar nos problemas, nan. Yuda nos, tata, pa nos portener duro, na bo promesa, nan. Y confia, o turco esta obra, junto pa bom, pa esnan, co testimabo. Y tata, de verdad, nos tastimabo. Dan que pa llamanos, den un tempo, manera y saque, segundo propósito. Bota turcos pa nos, Señor. Obra na nos favor. Haz nos comprande, co si abota na nos favor. No tem nada, co porta contra nos, y nada lo no por separarnos, for de bo amor. Dan que, Señor, o a pesar de tu cos, o ta queda un Dios fiel y un Dios de amor. Para nos oración, den el amoroso y poderoso nombre de bojo Cristo Jesús. Amén.